Bienvenidos a este Minuto Racing de Jueves. Todo lo que tenés que saber de la academia está acá, en este mini informe de un minuto que arranca así. Pero cómo arrancar con la información sin antes desearle felices 70 años al cilindro de Avellaneda, la casa de los hinchas de Racing, hoy tiene su aniversario y obvio que se festeja. Y un día llegó Lorenzo Malgarejo. El arribo del paraguayo demoró más de la cuenta, pero la espera se terminó. Según las propias declaraciones de Víctor Blanco en Cómo te va, Malgarejo tuvo un problema personal y no pudo viajar el lunes. Ya sacó los permisos y finalmente llegó hoy a Buenos Aires. Igualmente el futbolista de 30 años ganó tiempo a su manera. Hace un par de semanas ya se hizo la revisión médica en su país y por eso durante el aislamiento llevará adelante una rutina de trabajos especiales que ya le programó el cuerpo técnico encabezado por BKSS. Licha López habló con Radio La Red. ¿Qué dijo el ídolo? Los nueves, cuando no convertimos nos fastidiamos. Como no hacemos goles creemos que no tenemos situaciones o que Racing genera poco. Pero cuando nos ponemos en la semana nos damos cuenta que generamos situaciones de gol y llegamos mucho al área. El gol ya llegará, la manera cambió, pero lo importante es que Racing sigue jugando bien y sigue ganando. Pero pará, pará, no te vayas, queda una cortita. Racing sueña con Acuña, Milito lo llamó y en las próximas horas podría haber noticias. Es muy difícil según aseguran desde la comisión directiva, pero cómo no soñar. Esto fue Minuto Racing, nos vemos mañana para que sigas viviendo la información de la Academia en primera persona.